Están matando a los niños porque mi Dios, Dios mío que parezco mi Señor. Están matando a los niños porque mi Dios, Dios mío que parezco mi Señor. Porque mi Dios, no más Señor, no más Señor, porque mi Dios, ay porque mi Dios, no más Señor, no más Señor, porque mi Dios. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Ruta por la Memoria. Es un placer para nosotras y nosotras siempre poderles acompañar en este recorrido a lo largo y ancho de Colombia. Hoy vamos a hablar de las bibliotecas públicas a nivel nacional y del trabajo que vienen realizando junto al Centro Nacional de Memoria Histórica. Porque gracias a este trabajo conjunto se han buscado espacios para revitalizar la función social de las bibliotecas. Estamos hablando de los espacios de aprendizaje, los espacios de socialización, los espacios de memoria, de memoria del país, pero también los espacios de construcción de memoria histórica del conflicto armado colombiano. Allí buscamos que en todos los departamentos de Colombia quede un registro, una huella de lo que ha sucedido en Colombia y por supuesto una muestra de la realidad que tenemos que vivir. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido. Hoy estamos en la ciudad de Pasto, en el Banco de la República de Nariño, especialmente en el Salón de Apoyo, en donde bibliotecarios de diferentes municipios se pusieron cita hoy para ejecutar el taller Herramientas Psicosocial y Centro de Interés. Estos talleres están liderados por el equipo de estrategias de pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica, bajo el convenio de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Lo que nos ha facilitado es trabajar en red, que es justamente lo que se pretende hacer desde la Biblioteca Nacional de Colombia. En la campaña que se realizó en el mes de abril, donde se pretende construir un monumento en homenaje a las víctimas del conflicto armado, se logró que de las 83 bibliotecas que hacen parte de la red, logren participar 79 bibliotecas. De tal manera que fue una campaña que logró mucha acogida y fue muy benéfico para el servicio que brindamos en cada una de las bibliotecas. Bueno, el impacto que ha tenido todo este proceso ha sido en que a todos los bibliotecarios nos han dado una formación en la cual nosotros podamos vincular y orientar a las comunidades, a las personas, a través de espacios como lo han sido los cineforos y diferentes estrategias que nos han servido a nosotros como bibliotecarios y también a la comunidad en general. Pues, ¿qué le digo? Para mí, esta ha sido una, en primer lugar, una excelente reunión, una participación de todos. Me gusta mucho este tipo de encuentros por la razón de que se aprenden muchas cosas y se conocen historias de las demás personas, se conoce gente nueva, especialmente representantes de nuestro gobierno central. Ustedes, con su amabilidad, con su ejemplo de vida, hacen que estas reuniones sean más amenas y podemos participar las diferentes personas en los diferentes campos o medios. Bueno, la biblioteca se beneficia en el caso de que la comunidad que no ha hecho, digamos que no ha vivido momentos de conflicto, o sea, se empape un poco más de lo que en verdad han vivido las personas, las comunidades y hay muchos casos que llegan al alma y eso es lo que hace de que uno como usuario, como bibliotecario, como lector se enamore también de este campo que hace parte en nuestras bibliotecas, ya que cuentan historias que le llegan al corazón y le llegan al alma. El día de hoy tendremos un cineforo que se ha logrado a través de un convenio interadministrativo entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Bueno, el impacto que hemos alcanzado es llegando a las comunidades y que las comunidades tengan en cuenta todo esto, porque a veces estigmatizamos a las personas por ser parte o que hacen parte de la mesa de víctimas o son víctimas de conflicto y porque no conocemos qué es lo que ellos han vivido. Entonces los cineforos nos brindan un espacio convencional donde nos podemos enterar y conocer sobre lo que han vivido esas personas que hay ocasiones que no se muestran y estos espacios han hecho eso, de que la gente conozca un poco más profundo las vivencias y todos los acontecimientos tan difíciles que han tenido estas personas. Bueno, realmente me parece que esta actividad ha sido muy bonita, muy participativa acá en nuestro municipio, ha participado en la mesa de víctimas, han participado estudiantes, docentes, personas de la administración pública municipal. Esto creo que es lo que genera justamente que esa construcción de memoria histórica sea real. Hemos hecho una actividad de cineforo muy bonita de un municipio cercano, de un municipio vecino que es el municipio de Leiva, también aquí en el departamento de Nariño. Hemos visto como un cortometraje de un ancorregimiento de Leiva denominado El Palmar, que realmente ha vivido mucho la violencia y esto nos ha dejado muchas perspectivas desde el punto de vista de cada uno, desde las víctimas, desde los estudiantes, desde las personas de la administración pública municipal. Entonces es algo que creo que genera justamente todos esos encuentros de posturas, lo cual permite realmente generar esa memoria para todos y que nos permita que la repetición no se vuelva a dar en nuestro departamento y en nuestro municipio de Sandona. Pues este taller ha sido muy importante, ya que refleja en nuestro municipio la problemática que nos lleva, que son las víctimas, el cual les llegamos con diferentes actividades para la reconciliación, el buen vivir que ellos deben tener. El Centro Nacional de Memoria Histórica busca fortalecer la labor educativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia y con ello ha gestado espacios de formación en pedagogía social y psicología que le permiten a los bibliotecarios ser un referente, un punto de encuentro para la población víctima de Colombia y también un punto de encuentro para participar en los procesos de formación que apuntan a la construcción de paz. En nuestra Caja de Compensación Familiar de Nariño, al formar parte de la Red de Bibliotecas Públicas del Departamento de Nariño, pues hemos llevado ya algunas acciones para implementar estrategias con respecto al Centro de Memoria Histórica, de allí que ya empezamos con cine, cortometraje, largometraje, invitando a aquellas personas que han sido víctimas de alguna manera en el conflicto armado y la audiencia ha sido de población infantil, adultos, adultos mayores, y también lo hemos aprovechado para fortalecer la misión de nuestra biblioteca en los aspectos de la lectura, escritura y oralidad. Bueno, realmente hacerlo aquí en la Biblioteca Pública Municipal es darle vida a la biblioteca, ¿no? Todos sabemos que las bibliotecas hoy en día han decaído mucho, todos nos interesamos más por el celular, nos interesamos más por otro tipo de actividades, pero ya los libros, las bibliotecas están quedando un poco relegadas. He escuchado algo muy bonito y nos decían que la biblioteca es prácticamente la vida de un pueblo, es la historia, es lo que nos permite tener el conocimiento necesario de lo que vivimos para que a futuro podamos proyectarnos. Entonces, realmente es darle vida a esta biblioteca, es hacer que los mismos andoneños se enamoren de su biblioteca y que cada uno de ellos, niños, adultos, quieran participar en las actividades que aquí se realizan. Realmente aportan mucho y lo pudimos identificar en la actividad que se realizó cuando las víctimas hablaban y se expresaban de sus vivencias, sobre todo de aquellos que vivieron en Leiva, hablaban de lo que vivieron y esa nostalgia que genera escucharlos, escucharlos, también esas ansias de hacer algo diferente, de mejorar para ellos desde la administración pública, generar en los niños también ese interés en tomar buenas decisiones a futuro cuando ellos sean los gobernantes. Eso hace que, para mí, sea muy significativo estas actividades en la construcción de memoria histórica y que realmente sirvan y les sean de mucho provecho no solo a las víctimas, sino también a todas las personas que hacen parte de cada uno de estos eventos. La invitación es para todos, las bibliotecas públicas municipales y las bibliotecas públicas en las ciudades, en los distritos, creo que son justamente esos lugares de encuentro, esos lugares de encuentro con nuestra historia, esos lugares de encuentro con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que hemos vivido y realmente son los que nos sirven para proyectarnos. Entonces, la invitación a todos a visitar estas bibliotecas públicas, que no las dejemos de caer, sino que seamos cada uno de nosotros los responsables de darles impulso a futuro. Existen muchos municipios en Nariño que son víctimas del conflicto armado, pero de manera especial en Samaniego están desarrollando la campaña Dona una llave para una esperanza de paz, la cual tiene como objetivo construir el monumento, pero este monumento no solamente es para Samaniego, este monumento representa a todas las víctimas del conflicto armado en nuestro departamento. Si usted no conoce la biblioteca pública de su municipio, es el momento ideal. En la biblioteca pública usted encuentra libros infantiles, libros para jóvenes, libros para adultos de física, matemáticas, química e informática de todos, pero también encuentra libros relacionados con víctimas del conflicto armado, tanto del departamento como del país. Pueden aprovechar también la plataforma Cine Escuela, que es una plataforma que nos permite encontrar cortometrajes o largometrajes y nos educa sobre este acontecimiento real en nuestros territorios. Invitados a visitar también la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica. El liderazgo definitivamente fue marcante y muy significativo para todas las bibliotecas que hoy nos dimos la asistencia con el apoyo de nuestra líder, que es Sandra Padilla, y obviamente nuestro gobernador, el doctor John Rojas, y con el Centro de Memoria Histórica a nivel nacional. Les hago una cordial invitación a toda la comunidad que hace parte de la Red Nacional de Bibliotecas, un espacio que nos brinda conocimiento. Las bibliotecas son espacios de paz, espacios para construir paz, espacios donde podemos encontrar encontrar mucho material que nos puede orientar, nos puede servir mucho, como es el caso, el material del Centro de Memoria Histórica, que cuenta vivencias, cuenta historias, cuenta narraciones reales, que la gente que ha estado en momentos tan difíciles que nos ha traído la violencia, nos lleva a vivir un mundo diferente a través de la lectura. Invitarlos para que visiten también la página del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde pueden empaparse mucho más sobre estos temas, y conozcan un poco más de la historia de las personas que han hecho parte de ese conflicto tan difícil que hemos vivido en nuestro país. Estamos matando a los niños porque mi Dios, conmigo que parezco mi señor, y están matando a los niños porque mi Dios Dios mío que parezco mi señor, ay porque mi Dios, no más señor, no más señor, porque mi Dios, ay porque mi Dios... Muy buenas tardes, mi nombre es Jorley Zazpilla Quinto, hago parte de la Coordinación Municipal de Juventud. En esos momentos nos encontramos en la Biblioteca Municipal, en compañía del Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual ha venido con una iniciativa en nuestro territorio que es de crear la historia de nuestros antepasados, en los cuales hemos tenido una época de violencia en nuestro territorio y no la conocemos las poblaciones, pues que somos más jóvenes y es importante que nosotros conozcamos realmente qué ha pasado en nuestro territorio, lo cual es muy fundamental para nosotros que el Centro de Memoria Histórica se encuentre en estos momentos en el municipio, trayendo pues como esta iniciativa para que tengamos conocimiento y creemos la historia de nuestro territorio, ya que muchos no la conocemos. Mi nombre es John Alexander Vergara Jaramillo, soy el bibliotecólogo consultor del Bajo Cauca, que está apoyando las actividades del Centro Nacional de Memoria Histórica. Nos queda como reto, luego de esta primera, de esta entrega de los materiales, cómo vamos a establecer una conexión con la comunidad a través de todos los materiales físicos y digitales del centro. El reto es mirar, dependiendo de cada particularidad del municipio, qué vamos a hacer, cómo vamos a difundir y a recuperar la memoria de las comunidades. Es importante, con la ayuda de los bibliotecarios y estudiantes y de la comunidad en general, que se acercó a conocer, establecer una estrategia que nos pueda dar el acompañamiento que necesitamos, no que solo se quede en las estanterías, sino poder llegar a la comunidad, poder reforzar y adquirir más memorias. Entonces, el reto es empezar a trabajar conjuntamente y lograr muchos más productos. Bueno, el rincón de la memoria, además de darnos el aporte del reconocimiento a las víctimas, también nos da la forma de acercarnos a establecer el cumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces, es también potenciar a través de las víctimas el reconocimiento y la búsqueda, la no repetición de los problemas que hemos tenido a través. Entonces, esto también es parte de empezar a construir esa paz que todos estamos buscando. Hola, mi nombre es Eliana Judit Salas Medina. Soy la bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal de Carraipía, corregimiento del municipio de Maicao. Carraipía, quiero hablarles primeramente de Carraipía. Carraipía es una población pequeña, una población hermosa. Mi pueblo, donde nací, donde me vio crecer, donde estudié. Carraipía ha sido un pueblo muy, pero muy afectado por la violencia, muy afectado por los paramilitares, por grupos insurgentes. O sea, Carraipía para mí significa todo, muchísimo. En esta oportunidad me dieron a mí, me tocó a mí la oportunidad de ser la bibliotecaria de Carraipía y ha sido para mí una experiencia maravillosa. Ha sido para mí algo grande, ha sido muy valioso en cuanto yo fui desplazada. Nos tocó ir mucho tiempo de Carraipía por la violencia y llegar a la biblioteca. Y a partir de ese momento, desde el año pasado, créanme que los libros han cambiado mucho mi vida, muchísimo. Servir a la comunidad me ha gustado bastante y ahora que tuve la oportunidad de estos talleres con el Centro Nacional de Memoria Histórica, exactamente con el conflicto armado, me ha tocado mucho. Me ha tocado mucho el corazón, me ha tocado mucho mi sensibilidad como mujer, como persona. Y pienso de que puedo brindarle mucho a mi comunidad. En los talleres han sido muy, pero muy crecedores para mí, para mi experiencia como bibliotecaria, como persona, como víctima. Y siento que puedo apoyar mucho y que puedo aportarle mucho a mi comunidad. Sobre todo con los libros, con esas enseñanzas tan bonitas que le dejan a uno de esos libros porque tuve la oportunidad de ojear muchos, incluso tengo en mente leer varios. Y quiero hacerle como saber a mi comunidad y a muchas personas de qué se trata y cuál es el convenio que hay entre las bibliotecas y el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Qué le puede brindar las bibliotecas a esas personas que han sido tocadas por la violencia? Entonces, yo pienso que esos libros hablan, hablan por sí solos. Esos libros hablan, le pueden explicar muchas cosas a las personas que han sido muy tocadas desde cerca la violencia. Me parece que podemos hacer muchas cosas con los libros. Por lo menos ayer me pidieron dos libros prestados. Allá se utiliza mucho el servicio de préstamos externos de libros. Y me pareció espectacular ver prestados esos dos libros. Porque fueron dos libros maravillosos que yo sé que a esas dos personas que se les entregaron esos libros van a hacer buen uso de él. El por qué, porque son personas que todavía siguen con interrogantes, preguntando el por qué y de dónde vino tanta violencia, de dónde salió tanta maldad de muchas personas. Entonces, sería muy bueno, sería muy bueno que nos siguieran apoyando desde el Centro Nacional de la Memoria Histórica en talleres. Y que no solamente a mí como bibliotecaria, sino como a la comunidad, podamos brindarle también capacitaciones, podamos brindarle ese apoyo. Porque, como bien lo dicen, Centro Nacional de Memoria Histórica. Es bueno también hacerle saber a las personas que aunque vivieron el conflicto de cerca, pues hacerle saber de que no se puede olvidar. Son cosas de que no se pueden olvidar. Uno todo el tiempo debe recordar esas cosas, esos momentos difíciles, porque eso nos va a ayudar a nosotros más adelante. Y sobre todo, cuando somos madres, cabezas de familia. Hola a todos. Mi nombre es Luis Berrío, bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Cáceres, promotora de lectura. Aquí estamos haciendo la inauguración del Rincón de las Memorias. Es un proyecto que nos trae el Centro Nacional de Memoria Histórica, acompañado de USAID. Mil gracias a ellos, agradecimientos. Eso es un proyecto muy bueno, porque con ello se puede llegar más a las comunidades. Hay comunidades que no tienen conocimiento plenamente de lo que está escrito, de lo que se dejó escrito, y de muchas cosas más, porque ellos se dedicaron a sufrir. Y en estos momentos ellos pensaban que esas memorias no están plasmadas en ninguna parte. Entonces, por eso, muy bueno el proyecto. Excelente, diría yo. Ahora, el proceso que viene es como transmitírselos a ellos, como comunidades, para que tengan en cuenta que sí, lo tienen en cuenta ellos, y que eso no se puede dejar pasar, y que ellos no se puede olvidar todo eso que pasó, porque eso no fue cualquier cosita que se pueda olvidar así de la noche a la mañana. Ellos, esas personitas quedaron marcadas, y hay que hacer un proceso para que ellos puedan salir adelante. Creo que ya muchos de todos esos territorios salieron adelante, pero hay muchos todavía atropellados de esa violencia, de todo eso, sobre todo los niños, que en ese tiempo yo supongo que la psicología se la hicieron los papás, o hasta ellos mismos, entonces yo diría que el proyecto es algo muy bueno, un soporte muy bueno para las comunidades, que ahora mismo, ahora mismo, necesitan la orientación de un libro o de una USB, que también quedó plasmado allí. Y sería muy bueno que nos siguieran apoyando en estos procesos, y que salgan procesos nuevos para seguir ayudando a estas comunidades. Hola, mi nombre es Enilda Peña, soy docente de la institución educativa António Roldán Betancur. Queremos hacerles una gran invitación en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que nuestros niños puedan venir a la biblioteca a compartir, para que puedan así obtener más y más conocimientos de estos libros tan maravillosos que nos han hecho entrega en el día de hoy. Para tener en cuenta, les voy a leer, Sueños y Resistencia, Evangelio hecho vida. De cierto, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que nosotros sembramos, siempre vamos a recoger, para que tengamos siempre presente que somos vida, y mientras más conocimiento tengamos, mejor vamos a ser en esta sociedad tan violenta. Queremos una sociedad libre de violencia, libre de tanta maldad, que nuestros niños sean el futuro del mañana. Hola, mi nombre es Alina Reiza, y soy la bibliotecaria de Tarazá. Hoy queremos agradecer al Centro Nacional de Memoria Histórica, por esta hermosa dotación, de estos hermosos libros, que van a ser de gran utilidad para nuestra comunidad. La invitación es a que nos acompañen a estos espacios dinámicos, donde pueden interactuar y participar en diferentes eventos, hacer uso de estos libros, que son ejemplares muy interesantes. La idea de esto es no repetir lo que está escrito en estos libros, es salir de que esto sea un reflejo para no repetir, no para que volvamos a cometer estos mismos errores. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de la Ruta de la Memoria, por permitirnos compartir con ustedes el trabajo que realizan las Bibliotecas Públicas de Colombia, y también, por supuesto, el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Les invitamos a consultar nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co y a seguirnos en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Centro Memoria H. Hasta la próxima.